Ejercito mi escritura como el que come potasio O quien acude al gimnasio pa' ganar musculatura Practico literatura, literalmente me entreno Me pongo a prueba, me freno, me edito Cada fonema Maldigo luego al poema cuando no me sale bueno Porque el arte no es mental Aunque tenga matemática puedo practicar la plática Y al huevo le falte sal, mejor es ser natural Dejar comandar al verso, no esperar del universo No pretender ser brillante, dejarse ser delirante Ser cuerdo, cursio, perverso Las flores, la luna, canciones, escribo para, para, para Las flores, la luna, canciones, escribo para, para Escribir es arriesgarse a no encontrar las palabras Abran las puertas que abras, es fácil equivocarse Escribir es contrariarse, ponerse en duda a uno mismo Es frecuentar el abismo y aceptarse vulnerable Para que la verdad hable que escribirse activismo Palabritas de estos dedos, brotan ellas solas libres Tienen distintos calibres, rondarán más de mil ruedos Palabras que son torpedos para romper las bordazas Palabras que llenen plazas, que enciendan entenderás Son verdades verdaderas las palabras sin corazas Escribo yo, las flores, la luna, canciones, escribo para, para, para Las flores, la luna, canciones, escribo para, para, para Luna, canciones, escribo, para, 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 las flores, la luna, canciones, escribo, para, para, para. Las flores, la luna, canciones, escribo, para, 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 para Las flores, la luna, escribo yo, las dudas, escribo yo, escribes tú, escribo yo, las dudas, las flores, la luna, escribo yo, las dudas.